Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy emocionada de compartir este tiempo con ustedes y compartir esta oportunidad de aprender un poquito más sobre el aprendizaje de idiomas y sobre el proceso y también sobre compartir algunas técnicas que me han ayudado a mí y espero que también puedan ayudarle a ustedes y que cuando terminemos esta sesión la puedan integrar inmediatamente. Primero que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Génesis. Soy de República Dominicana, una pequeña isla del Caribe. Mi idioma nativo es el español y mi primer contacto con el idioma extranjero fue con el inglés. Cuando era pequeña, tuve la oportunidad de estudiar inglés en la escuela primaria, en la secundaria. Nosotros teníamos como segundo idioma el inglés de manera obligatoria y también en clases extracurriculares en las escuelas de inglés. Mi segundo contacto con el idioma extranjero fue con el japonés. El japonés fue un idioma en el cual tuve interés desde que era pequeña, pero vine a comenzar a estudiarlo cuando entré a la universidad. Entonces, luego de entrar a la universidad, comencé a estudiar en la escuela de japonés y también tuve la oportunidad de estar por un tiempo corto, por un periodo corto en Japón, y también tomar lecciones con una doctora. Y mi tercer contacto con el idioma extranjero fue con el alemán. Esto es una historia muy interesante porque cuando yo era más jovencita, yo decía, yo nunca voy a estudiar alemán, yo no tengo interés en Alemania, yo nunca voy a viajar a Alemania. Y resulta que actualmente estoy, ya tengo, viviendo en Alemania tres años, he estado estudiando de manera autodidacta y con lecciones con una doctora también. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que vamos a cubrir en esta sesión. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el por qué es importante aprender un idioma extranjero, idiomas nuevos, desafíos comunes que nos encontramos los estudiantes de idiomas y cómo superarlos, sobre la adquisición de vocabulario, también el uso de la gramática como una herramienta comunicativa, el uso de historias como herramienta de aprendizaje de idiomas. También hablaremos un poquito sobre el papel de la motivación y la constancia en nuestro aprendizaje. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde podemos interactuar y cubrir algunas de sus dudas. Entonces, comencemos con algunas de las razones o algunos de los beneficios de aprender un idioma nuevo. Lo primero es que cuando aprendemos un idioma, eso nos abre puertas a nuevas culturas y nuevas oportunidades. O sea, aprender un idioma nuevo te puede permitir conocer personas de diferentes lugares, conocer culturas que tú nunca te hubieses imaginado que podrías conocer y tener oportunidades de todo tipo. Por ejemplo, oportunidades laborales, tú puedes conseguir trabajos en empresas internacionales, oportunidades académicas, puedes estudiar en escuelas, universidades, y también acceso a materiales de estudio que tal vez no están disponibles en tu idioma. Otra parte importante, otro beneficio es que mejora nuestras habilidades cognitivas. ¿Qué es eso? Nuestras habilidades cognitivas, ¿cómo nos ayuda? Por ejemplo, nos ayuda a mejorar la memoria, podemos recordar mejor las cosas, podemos también concentrarnos mejor, prestar más atención a lo que estamos haciendo, y también resolver problemas de manera más fácil. Y claro, nos permite comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo. El hecho de hablar, por ejemplo, hablar inglés, me ha permitido a mí compartir con ustedes personas que se encuentran, por ejemplo, ustedes se encuentran en Taiwán, otras personas se encuentran en Tailandia, en diferentes lugares del mundo, pero compartimos este idioma en común, y esto nos permite comunicarnos y expandir nuestras relaciones. Pero, aprender un idioma nuevo no es tan fácil, no todo es tan sencillo. Hay desafíos comunes que presentamos la mayoría de los estudiantes de idiomas, y a continuación les mencionaré algunos. Por ejemplo, la expresión oral. A veces nos encontramos que cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, resulta que la pronunciación o el acento es un poco difícil. Por ejemplo, en español, si hay personas que tienden a tener dificultad con la pronunciación de la R, la R suele ser un problema para algunos extranjeros, y les dificulta un poquito la expresión oral. Otro tema que puede ser un desafío es la comprensión auditiva. Cuando aprendemos un idioma nuevo o estamos recién aprendiendo, a veces es difícil entender lo que estamos escuchando. Como nos estamos acostumbrando a ese idioma nuevo, tenemos cierta dificultad para entender las palabras y necesitamos irlas adaptando. Otro tema es la memorización. ¿Qué pasa? A veces aprendemos un vocabulario y sentimos que ya lo dominamos, pero luego de un tiempo, cuando volvemos a verlo, o no lo recordamos o no sabemos cómo usarlo correctamente. Otro tema importante, otro desafío que nos podemos encontrar es el uso de la gramática. Cuando la gramática es muy diferente a la gramática de nuestro idioma nativo, también puede ser un reto. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar japonés, fue un desafío bastante grande. ¿Por qué? Porque el japonés y el español son totalmente diferentes. La gramática es prácticamente contraria en un sentido. Entonces, yo tuve que cambiar mi manera de pensar para poder ajustarla al idioma japonés. Y otro desafío que presentamos la mayoría de los estudiantes de idioma es el miedo a cometer errores. No queremos equivocarnos. Sentimos que, no queremos sentir la vergüenza de cometer un error y eso a veces no nos permite avanzar. Entonces, vamos a ver cómo superar estos desafíos. Primero, algo importante. Hablar se aprende hablando. No hay manera, no hay una estrategia, no hay nada que pueda sustituir esto. Lo primero es, para las personas que están estudiando español, yo les diría, trata de hablar español todos los días, aunque sea por unos minutos. Puede ser un corto tiempo. Si no tienes la oportunidad de hablar con otra persona, habla contigo mismo, no pasa nada. Siempre y cuando no haya otra persona afuera, no te preocupes. Por ejemplo, a mí me funciona mucho y lo sigo aplicando el día de hoy. Por ejemplo, con el inglés, con el japonés también. Me refiero más a esos idiomas porque con el alemán todavía estoy en un periodo más inicial. Yo hablo constantemente. Trato de hablarme a mí misma en esos idiomas. Y eso también me da confianza y me ayuda a ejercitar mis habilidades de habla, ¿verdad? Otro punto importante. Si no tienes la oportunidad de estar en contacto directo con nativos, utiliza aplicaciones de idioma. Por ejemplo, hay aplicaciones como Tumblr, de intercambio, que te permiten comunicarte con hablantes nativos. Y esa es una excelente oportunidad para tú ejercitar la conversación y te ayuda también a adaptarte, a adaptar el oído y a irte acostumbrando a esa interacción. Y otra táctica que me resulta bastante útil es escuchar y repetir diálogos de películas y series de televisión. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar inglés, mi serie favorita es Friends. Y cuando yo comencé a estudiar inglés, a mí me gustaba ver Friends con subtítulos y sin subtítulos. Y yo repetía los diálogos de los personajes. Es decir, yo escuchaba un diálogo, tomaba nota y trataba de repetirlo, de emularlo. Y eso me ayudó mucho con la expresión oral. Practica la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es prestar total atención a lo que estamos escuchando. A veces, cuando estamos escuchando una canción o estamos escuchando una conversación, estamos un poco distraídos. Pero cuando de verdad queremos utilizar eso que estamos escuchando como una herramienta de aprendizaje, es importante que le prestemos atención. Esa canción, ¿cuál palabra reconozco? ¿Cuál expresión? De esa manera, eso nos va a ayudar a seguir fortaleciendo la comprensión auditiva. Al principio, es muy bueno utilizar los subtítulos. Como mencionaba anteriormente, ver series de televisión y películas es sumamente útil. Entonces, yo te recomendaría utilizar subtítulos para ir comprendiendo mejor y adaptándolos. Por ejemplo, cuando yo veía Friends, yo veía Friends con subtítulos y sin subtítulos. Al principio, con subtítulos para entender mejor, para ver, para relacionar las palabras con el contenido, con el audio, con lo que estaba escuchando. Y después, lo veía sin subtítulos para ver hasta dónde yo había captado el contenido. Y otra táctica que me parece sumamente útil es intentar repetir en voz alta eso que hemos escuchado. Si tú escuchaste ese diálogo, intenta repetirlo. Ese ejercicio te va a forzar a ti no solo a prestar atención, sino tratar de emular el sonido. Y eso también te ayuda a ejercitar tu expresión oral. Y es bueno que tomar notas, o sea, cuando estemos viendo una serie o escuchando una canción, si yo esa expresión que me pareció, esa expresión que entendí, esa expresión, usa palabra nueva, hacer opción nueva, tomar notas y después revisarlas, porque eso nos va a ayudar bastante a ir reteniendo. Otro punto importante es la gramática. A mí me gusta mucho la gramática. Hay mucha gente que dice, no, la gramática no es tan importante. Lo importante es hablar. Yo pienso que sin gramática no hay comunicación. La gramática es una herramienta que nos ayuda a construir nuestras ideas. La gramática no es solo teoría, sino una herramienta para comunicarnos. Yo te sugeriría que en el caso de estar aprendiendo un patrón nuevo gramatical, te preguntes, ¿para qué me sirve esto? O sea, si yo veo este patrón nuevo, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo en mi próxima conversación? ¿Cómo yo puedo usar esta regla gramatical para comunicarme? Eso te va a ayudar a que, primero, a que entiendas la utilidad y también a que la veas como lo que es, como algo positivo, que te va a ayudar. Esto, esta amiga, esta compañera. Y yo pienso, a mí me encanta, porque yo digo que sin la gramática no hay comunicación. Entonces, el tema de la gramática a veces es un poco difícil porque anteriormente se enseñaba como reglas, 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 como si fuera un cuadro, todo cerrado, hay que aprender esto, pero no es así. La gramática está viva. La gramática es parte de un todo. Y yo creo que si la vemos de esa manera, la vamos a disfrutar más. Aprender el vocabulario en contexto. Yo te sugería, aprende el vocabulario en contexto. Eso es sumamente útil. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes el vocabulario en contexto, vas a poder entender mejor el uso. Por ejemplo, yo te recomendaría que utilices recursos como diálogos, historias o ejemplos prácticos. Si tú ves una palabra, no te aprendas esa palabra sola. Aprende dentro de un contexto. ¿Qué tiene alrededor? ¿Cómo se usa? Porque si te aprendes la palabra sola, puede ser que la próxima vez que la veas, no te recuerdes bien cómo usarla. Incluso puedes saber qué significa, pero a la hora de utilizarla en una oración, no recuerdes bien cómo hacerlo. Entonces, yo te recomiendo que apuntes la palabra nueva, ¿verdad? En tu libreta o en tu celular, junto con una oración que le incluya, una expresión. De esa forma, tú vas a tener una idea de cómo se usa y cuando la vayas a usar, la probabilidad de que la uses bien es mucho mayor. Entonces, vamos a ver algunos métodos de cómo aprender vocabulario y gramática en contexto. Por ejemplo, tenemos las fichas o tarjetas también, también conocidas como flashcards en inglés. Hoy en día las podemos tener tanto físicas como digitales. O sea, hay aplicaciones que tú puedes utilizar y tú puedes escribir la expresión o la oración que tú quieres recordar y después repasar, utilizarla para repasar. Esto es muy práctico porque como hoy en día tenemos los teléfonos celulares, si tienes un poquito de tiempo, puedes agarrar y revisar esas fichas que has preparado. Otra forma también muy práctica e interactiva es el uso de aplicaciones móviles. Yo creo que todos usamos aplicaciones hoy en día o la mayoría las utilizamos y yo creo que es una forma bastante interesante de abordar el aprendizaje en contexto. Por ejemplo, aquí tenemos el primer cuadro, la primera imagen es de una aplicación que se llama Bilingua App. Esta aplicación te presenta historias cortas donde tú tienes la oportunidad de interactuar con el texto y puedes ir viendo las traducciones del texto en español a inglés o a tu idioma nativo en cuestión. Por ejemplo, también muchos conocen a Glóxica, que su abordaje es con el tema de las oraciones masivas. Y es súper interesante porque te permite no solamente exponerte visualmente a la oración, sino que también escucharla. Entonces, no solamente estás aprendiendo el vocabulario de manera visual, sino también de manera auditiva. Y también está Duolingo que tiene la opción de tú aprender algunas frases dentro del contexto de una oración también. Entonces, esto también es muy bueno. Otra forma de aprender vocabulario y gramática en contexto son las historias. A mí esto me encanta porque yo creo que es una de las mejores formas de ir aprendiendo y también ejercitando la comprensión lectora. Por ejemplo, te preguntarás, ¿cómo podemos utilizar las historias para aprender español? Bueno, lo primero que yo te recomendaría es lo siguiente. Puedes comenzar con libros para niños, si tienes la oportunidad de tener acceso a ellos, o con libros adaptados a tu nivel de competencia. Hoy en día, hay libros para estudiantes de idiomas, por ejemplo, para estudiantes de español, específicamente diseñados para tu nivel. Por ejemplo, si tú eres principiante, te puedes encontrar con libros que están diseñados para principiantes. Asimismo, si eres intermedio o avanzado. Entonces, son excelentes herramientas para aprender vocabulario y gramática en contexto. Pero si no tienes acceso a esos libros, los libros para niños son una excelente opción. Entonces, yo creo que ambas opciones son sumamente útiles. Entonces, ya que tengas tu libro, sería interesante subrayar las palabras nuevas y buscar su significado. Así, tú vas a ir construyendo tu vocabulario y así determinando que, o sea, construyendo tu vocabulario y ampliando tu repertorio. ¿Y qué pasa? Que aquí, como mencionamos anteriormente, tú vas a encontrar esa palabra dentro del contexto, dentro del contexto natural. Entonces, tú vas a ver cómo se utiliza y así también podrás recordar a la hora de tú también integrarla a tu vocabulario. Y otra técnica también importante, un tip, sería releer las historias. Ya que tú leíste esa historia, subrayaste palabras, esa palabra la separaste en el contexto de una oración, vuelve a leer la historia. En el caso de que fuéramos a suponer que estuvieras viendo una película, es bueno volver a ver la película porque así tú puedes mejorar la comprensión y también retener más, recordar más. Hablaremos un poquito ahora de la motivación y la consistencia. Muchas veces se dice que la motivación lo es todo, pero yo diría que es importante, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones donde no vamos a sentir motivación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar idiomas, pero hay momentos en que no me siento en el ánimo de... Y eso no está mal, pero es importante recordar que no siempre podemos apoyarnos de la motivación. Hay cosas que son más importantes cuando tenemos una meta. Y en esa parte yo diría que es muy importante escribir tus razones para estudiar ese idioma. ¿Por qué tú decidiste estudiar ese idioma? Escribir tus razones puede ayudarte a mantenerte motivado cuando tú no tengas esa motivación. Otra cosa que te diría es, la constancia es clave. No sirve de nada estudiar hoy tres horas de español y no volver a estudiar español durante dos semanas. O sea, es entendible, a veces hay situaciones, pero si queremos llegar a un nivel de fluidez en nuestro idioma meta, en este caso en español, es necesario ser constante. Es mejor estudiar un poquito diario que estudiar mucho, tres horas en un día y no volver a hacerlo hasta el próximo mes. Y otra cosa, vamos a ser generosos con nosotros mismos. Vamos a establecer metas realistas. No vamos a presionarnos tanto. Vamos a tratar de no pensar que tenemos que aprender 1,500 palabras en tres días. Vamos a hacer un poquito, vamos a darnos un poco de espacio. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y vamos a celebrar esos pequeños logros. A veces queremos ganar un premio o tener un gran reconocimiento para darnos esa palmadita y decir, lo estás haciendo bien. Entonces, si tú te pusiste esa meta de aprender a presentarte o aprender a ordenar en un restaurante, si lo lograste, siéntate bien y celébralo. Eso es parte también de mantener la motivación y seguir adelante. Otra cosa sumamente importante es, los errores son una parte esencial del proceso. Y eso pasa mucho en el aprendizaje de idiomas. O sea, cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Algo que yo le comentaba a Dennis la semana pasada es que cuando yo estaba estudiando japonés, al principio, yo participé en mi primer concurso de oratoria. Y me preparé tanto, yo estudié mucho y repasé, y repasé, y repasé, incluso en el ensayo lo hice muy bien. Pero cuando llegó el día, me puse tan nerviosa que se me olvidó todo y no pude, y no pude terminar. Entonces, ese miedo fue, a pesar de haberme preparado, ese miedo fue lo que no me permitió hacer las cosas. Entonces, vamos a aceptar que equivocarnos está bien. Por ejemplo, yo estoy aquí compartiendo con ustedes. Entonces, aquí podemos cometer errores, puede ser que digamos una palabra de una manera equivocada. Eso no importa, no va a pasar nada. Lo importante es aprender, porque solamente así podemos mejorar. Hay que aceptar que vamos a cometer errores. Si queremos ser perfectos, no vamos a poder hacer nada. Cuando podemos internalizar que vamos a cometer errores, podemos sentirnos más tranquilos, porque nos quitamos la expectativa de ser perfectos. Entonces, aprendamos de ellos. Y otra cosa importante, mientras más practiques, más seguro te sentirás. Mientras más te equivoques, más oportunidades tendrás para hacerlo mejor. Entonces, no hay que tener miedo a equivocarse. Algo que nos aplica a todos. Aprender un idioma es un maratón, no una carrera de velocidad. No tenemos que ir corriendo y pensar que tenemos que dominar y ser fluidos en tres meses. Eso toma tiempo. Incluso en nuestro idioma nativo hay muchas palabras que no conocemos y cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, con un idioma extranjero es lo mismo. O sea, yo comencé a aprender inglés cuando era una niña y todavía sigo estudiando inglés. Yo tengo más de 10 años que comencé a estudiar japonés y todavía sigo estudiando japonés. Nunca vamos a terminar de estudiar un idioma. Por eso, vamos a disfrutar el proceso y vamos a celebrar cada paso, porque cada paso cuenta. Muchas gracias. Y ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a comenzar con la sesión de preguntas.